Normalmente saben que me gusta hablar de los mensajes ocultos y profundos que esconden las obras que nos gustan y que consumimos día a día, siendo el anime y el manga, en particular, una exposición de arte de la forma de pensar de los autores. Muchas veces quieren dar mensajes positivos o sus formas de ver el mundo, o también conceptos que ellos creen son importantes de transmitir. He dicho muchas veces que no creo que las obras sean obras por sí mismas, y siento que cada una tiene que transmitir un mensaje para llegar al menos a ser algo relevante, o al menos, como digo, a mi gusto y parecer. Dentro de las obras que últimamente, últimamente me refiero a la última década, han estado más presentes el tema de los problemas personales, problemas mentales, por suerte mejor aceptados para la sociedad ahora, e incluso, como el caso que quiero hablar hoy, problemas sociales. Hemos visto hasta el cansancio en el anime la imagen del hikikomori o del nini, representada de forma más paródica dentro de las obras, como ser antisocial que se recluya en su habitación sin contacto con el exterior y demás. Si bien varias obras han tomado este punto como sátira, para reír y tomar como humor, este lado más crítico, más que nada, de la sociedad japonesa, aunque lo vemos también de forma tal vez menos dramática de este lado del mundo, la mayoría, o al menos la mayoría de animes que no son de humor, suelen darle el tratamiento que se merece. Al menos, digamos, el respeto o el intento de generar una idea o de mostrar esto como algo malo. Porque aunque lo aceptemos y sea parte de la sociedad, realmente es algo que afecta negativamente, más que nada en la sociedad japonesa, aunque también en el mundo. Pero estos últimos años también he visto una oleada de animes que han tratado con algo que en comparación tal vez es mucho menos impactante, menos dramático, pero no menos importante, y es la fobia social. En general el problema para interactuar con otras personas, o en casos más graves incluso para salir de nuestra zona de confort o salir a la calle. Al igual que el problema con los animes que trabajan asuntos psicológicos, que siempre los hubo, solo que eran mucho menos populares antes, porque obviamente la sociedad fue cambiando, empezamos a notar esto como más frecuencia, ser más receptivos y aceptar esto como parte de la sociedad. Animes como Evangelion, por ejemplo, que fueron los primeros en tratar estos problemas psicológicos, o más que nada la depresión, en la actualidad son uno de los muchos en unas muchas obras que tratan y hablan del tema. Como es el caso del que quiero hablar, el tema de la fobia social o la ansiedad social, es un trastorno mental que provoca ansiedad a la hora de estar rodeado de personas. Lo que dificulta obviamente en gran medida la forma de relacionarse e interactuar y crecer de la persona, al ser lamentablemente para ellos un mundo en el que el ser humano precisa relacionarse con otras personas todo el tiempo. Hablamos un poco de esto en el video de Evangelion sobre el dilema del erizo, por si lo quieren ver un poco más a fondo. Dentro de este trastorno hay diferentes motivos, grados y espectros, como todo lo que está englobado dentro de la psicología, que aunque mucha gente lo niegue, no es una ciencia, porque no se rige por un método científico en el que puedes practicar y llegar a un resultado irrefutable. La psicología plantea posibles formas, pensamientos y filosofías de la mente, lo que nos lleva a tener muchos más problemas a la hora de etiquetar, diagnosticar y simplemente entender muchos conceptos de la psique humana. Incluso al día de hoy, donde la tecnología ha ayudado muchísimo a avanzar en todo este tipo de cosas, incluso las personas siguen pensando de manera muy anticuada en este sentido, y la psicología justamente no es caso aparte. Palo a la psicología contemporánea aparte, como casi todos los problemas mentales y trastornos sociales, la fobia o la ansiedad social es casi imposible de diagnosticar a ciencia cierta, es casi imposible de llegar a un motivo incluso. Puede ser mucho, desde un miedo irracional a ser juzgado, que muchas veces va ligado a una baja autoestima, producto de varios motivos, el temor a ser observado, el miedo incluso a los lugares externos que se puede mezclar con la agorafobia, otro trastorno de ansiedad similar y que tiene relación. Incluso puede ser entendido como la ansiedad de conocer personas nuevas, el miedo a las personas incluso llegando al punto de la misandria, y en general muchos, muchos motivos que darían para un video mucho más largo. Y así infinitos motivos son las infinitas causas, formas de sobrellevar esto, entenderlas y personas que la padecen. Como persona que padece dicho trastorno hace muchísimos años, incluso más de lo que recuerdo, o puedo poner un límite en un reloj, puedo decir que, a pesar de que lo parezca por fuera, o por la forma en la que una persona se expresa o se relaciona incluso, por dentro, cada persona es un completo mundo. Sí, es gracioso e incluso irónico que una persona que se dedica a hablar a cientos de personas en sus videos, incluso a hablar en vivo durante la semana, que incluso en algún momento ha estado hablando al público en algún escenario, sufra este trastorno de ansiedad. De hecho, la mayoría de personas que me conocen dirán que esta afirmación es una locura, que mi perfil es más que nada de una persona extrovertida y fácil de llevar, como dije. Esto es algo normal, porque dentro de un pensamiento y dentro de una etiqueta, es muy fácil dibujar una línea muy fina donde empieza y donde acaba. Aunque una persona por fuera parezca que está en control, por dentro puede estar sufriendo un ataque de ansiedad o incluso un ataque de pánico, uno que ha podido controlar durante años, porque la sociedad le ha dicho que es algo que debe aguantar. Como dije al principio, por suerte la sociedad ha aceptado esto, y a partir de hace muchos años ha sido algo mucho más común y algo más aceptado, y de lo que se puede incluso hablar y vivir con ello. Y la gente puede entender, como digo, que hay grados diferentes y no es algo tan fácil de decir un sí y un no rotundo, para bien o para mal. Que también hay gente mala que juega con este fino borde para, bueno, aprovecharse. Llegando al tema del anime, que es lo que nos compete, han salido varios animes en los últimos años que utilizan un protagonista con este tipo de trastornos e intentando hacer llegar a la gente menos entendida cómo es que se siente por fuera o por dentro. El primer caso que recuerdo es el del anime Hitori Bocchi no Marumaru Seikatsu. Aquel anime de una chica muy tímida e introvertida que se había puesto como meta conseguir 100 amigos, o mil, no recuerdo bien. Un anime divertido con un personaje muy carismático, pero que realmente hacía un trabajo pésimo a la hora de realmente mostrar cómo era este problema en realidad. No solo el personaje de la amiga de la protagonista, quien era la que disparaba todo este asunto de la trama, quien la obligaba a conseguir estos 100 amigos para poder, bueno, decía, para seguir siendo amigo de ella. Que tenía, por cierto, un intento absurdo y totalmente errado de motivarla a socializar más. A veces una sola persona es suficiente para poder sentirte aceptado y querido, y que esa única persona de confianza y cercana nos ponga en una situación tan dramática y definitiva es realmente una bandera roja enorme. Y mucho más hablando justamente de los problemas sociales de los que hablamos antes en el video. Esta bochi claramente no era una representación exacta de este caso, más bien una sátira un poco más tranquila de lo normal, y que poseía la habilidad increíble de caerle bien a las personas. Una cosa que puede o no ser realmente algo que la gente con furia social tenga. En el caso del personaje del anime como Watamote, que normalmente es bastante más mal visto por representar justamente una imagen mucho más real de la persona con problemas sociales, no quiero hablar mucho de este anime porque es un anime que toca aparte de otros temas que me gustaría hablar tal vez en otro video, y que no viene justamente al caso del tema de hoy. Como digo, sí da una imagen mucho más acertada, aunque duela, así como pasa con Shinji Ikari por ejemplo de Evangelion, de la persona normal con estos trastornos. Tal vez acercando mucho más al tema de Japón, y no tanto a este lado del mundo, pero mucho más real y menos romantizado. Y justamente es la palabra exacta que quería buscar para enganchar con el siguiente anime del que quiero hablar, del cual tuvo una popularidad también exageradísima. Y es Komisan. Komisan es un anime que me gusta, es una comedia romántica entretenida, que tiene muchos personajes realmente divertidos, incluso Komi es un personaje que me agrada mucho, su diseño y justamente por su personalidad. Pero es una imagen de persona afligida socialmente, que es totalmente lo contrario a la realidad. Al menos refleja una realidad muy distorsionada. Komi es una chica solitaria con problemas para relacionarse con otros, pánico social incluso, y extremadamente introvertida. Pero que como hablábamos antes, posee la magia y la habilidad de llamar la atención por su aspecto, y ser un imán de gente buena que no se aprovecha de ella. Gente simpática e increíble que es capaz de aceptarla y quererla como es. Algo que realmente tendría que ser lo normal, pero no lo es. En la vida real las cosas lamentablemente no solo no funcionan así, sino suelen ser lo contrario. Normalmente por lo general te encontrarás con personas que no son buena onda, y mucho menos si sos tan cerrado, y una forma de ser y relacionarte tan apagada. Más aún cuando Komi no demuestra casi ninguna habilidad o ningún intento de acercarse a la gente, incluso lejos del anterior que hablábamos de Bochi. Pero que es algo que se ve lindo y divertido en un anime. Y es justamente, como digo, lo que hace espantosamente mal. Y es romantizar y crear una imagen buena de un problema grave, que no algo malo, pero sí algo que se debe tomar con seriedad. Sí, lo sé, estoy consciente que la obra es una comedia, una sátira y una broma. Pero que aún así se le debe dar con respeto al asunto, y por moral, una épice de seriedad y compromiso al problema que se está tratando. Y más que nada, cuando justamente sobran los comentarios sobre cómo esta serie representa los problemas sociales y de ansiedad. Como digo, no voy a bajar el martillo y juzgar a todas las personas y ponerlas sobre la misma bolsa. Pero si alguna vez has sufrido o sufres este trastorno, en menor o mayor medida, no puedes jamás sentirte identificado con una persona como Komi. Otro anime reciente que trata este tema, y por suerte lo hace de una forma mucho más seria dentro de su comedia y su forma más satírica habitual de los animes, es Bochi de Rock, que mucha gente amó y puso en un pedestal esta obra por su forma increíble de mostrar la música, sus personajes graciosos, por su vanguardista forma de animar, e incluso tímidamente por el tema del problema de Bochi. Pero justamente casi nadie lo ha hecho, por lo que realmente se merece esta admiración. Por ser de los pocos animes, sino el único tal vez que hace sentir a alguien con problemas sociales y con fobia social y escénica, identificarse realmente de verdad. Como digo, dentro de una capa y un color de exageración, pero centrándose mucho más en la realidad que los anteriores. Los comportamientos dentro de las metáforas visuales de Bochi son realmente mucho más reales y mucho más cercanos al trastorno social de pánico real. Los pensamientos derrotistas o las paranoias mentales que Bochi exagera en su cabeza son representaciones mucho más cercanas, esos pensamientos negativos, esos cambios de humor de un lugar a otro, con menos o más personas, ese compromiso, ese deseo inhumano por cambiar, incluso la relación que tiene con sus cercanos o su familia misma, se siente, como digo al menos para una persona que ha sufrido estas cosas, muchísimo más real y muchísimo menos satírico o con muchísimo más respeto. Se siente como la persona detrás de esta obra realmente quería dar un mensaje positivo, realmente quería demostrar lo que se sentía realmente este proceso y esta lucha diaria, para nada bonita, poco romantizable y totalmente gris. Como digo, dentro de lo que es más bien visto del anime para no llegar al punto de ser Watamote y volver al inicio de no ser aceptado ni por los medios siquiera, aunque sea real, muchas veces se precisa maquillar un poco para, a diferencia del maquillaje canguro que tiene obras anteriores como la Bochi lo hace de Komisan, Bochi de Rock lo hace de forma coqueta, sutil y atractiva a la vista, siendo la mejor forma de normalizar, hacer sentir identificado y que no estemos solos sin dejar de ser apto para todos, entretenido y sutil. Así que, luego de un año y tal vez incluso más, mis enhorabuenas a Bochi de Rock por ser de esas pocas obras, o más bien la única, que se ha acercado a hablar de forma buena sobre este problema que mucha gente sufre, pero que pocos justamente hablan. porque es mucho más de lo que parece, pero normalmente se suele minimizar. Y sí, me había negado a hablar sobre esta obra hasta ahora, porque no quería ser parte de la oleada inmensa de personas que alababan la obra por moda o porque justamente, bueno, estaba en el pic del momento. Que la alababan porque todo lo hacían o por motivos que me parecían un poco más superficiales que lo que quería hacer yo. Y seguramente, casi nadie hable de esto al día de hoy. Pero como digo, como persona que día a día lucha con esto, es realmente gratificante. La idea de este video no es solo esa, no quiero simplemente dar el mensaje de, bueno, de estar alabando a Bochi de Rock y estar dandole un palo a las otras obras. Más bien, una forma de hablar sobre un tema delicado y que prácticamente me toca de cerca utilizando el medio del anime para canalizar las ideas o algo así. Como hago normalmente en mi canal en general. Y lo que más me gusta hablar en mis videos. Sobre cosas reales, sobre la vida, sobre problemas, sobre minorías, sobre cosas que no sabías o sobre cosas que no querías saber. Pero utilizando estas hermosas monitas chinas como puente para ello. Para llegar a más personas. Pero como siempre digo, espero que te haya servido para darte cuenta de que no, no importa cuán raro te sientas, nunca, nunca realmente estás solo.